Me dicen el que buré porque yo soy carta breva cuando copo una voz De sur a norte no ha quedado ni un corazón que no afloquease por la pinta de este varón Bailarí y pica flor solo yo, saque viruta bailando en el salón Soy buena mano y buen amigo si en un trance juego el corazón ¿Quién pudiera ser florero pa' que lo adornen con ese ramo tan seductor? Usted es un mojo muy prevencioso Me voy al mazo por sus ojasos y esa boquita que Dios le dio Es por usted, se juega entero el cabulet El problema vino porque Libertad Lamarque era la estrella indiscutida en Estudio San Miguel Entonces había un camarín especial para la primera actriz mujer y un especial para el primer actor hombre ¿No? Que tenían dos ambientes, todo puesto a todo lujo Cada día estás más linda ¿Te parece? Qué raro que me digas eso ¿Por qué? ¿Te fijas tan poco en mí? ¿Que no me fijo? No Cuando Eva Duarte se afianza más Tiene un papel junto a Libertad Lamarque, un papel importante Entonces un día que tenían que ir a empezar la filmación Y era el primer día de filmación Tenían a ir a su vestuario, la gente que los atendía, qué sé yo Eva Duarte llega antes que Libertad Lamarque Tenían que ir dos horas antes para maquillaje, peinado Todo ese trabajo que hacen las estrellas Entonces Eva Duarte llegó antes Y va derecho y se apodera, digamos, del camarín de Libertad Lamarque Llega atrás Libertad Lamarque Y o le dijeron Señora, su camarín está ocupado Y está la señora Eva Duarte Esta puso el grito en el cielo No te cuento lo que pasó ahí Yo no lo vi Yo lo supe Porque se armó uno en todo el estudio Que para qué te voy a contar Por ahí dijeron que se habían agarrado de los pelos No sé Pero que se gritaron Ya estoy cansada de hacer siempre la segunda parte No estás loca, Chila No, no estás loca Hace tiempo que quería decírtelo Ya pagarán cara esta ingratitud Vamos, vamos Escucha, Chila Te dejo el campo libre Ya no tendrás que hacerle mimos a tu hermano para conseguirlo